Diputado, hábleme ahora de esa ordenanza para seguir hablando con... A ver Nacho, hay una gran preocupación que tenemos hoy y es que el campo está quedando solo. Ni me diga. El campo está quedando solo, si el campo se sigue quedando solo vendrán hambrunas. Y en ese entendido, hoy por eso creo que este es el proyecto de ordenanza más importante que hemos trabajado. Porque, ¿qué está buscando Nacho? Que la gente se enamore del campo, se quede en el campo, se vuelvan técnicos, tecnólogos, profesionales y vivan como tal, devenguen como tal y puedan desarrollar emprendimientos. Estamos buscando con este proyecto de ordenanza que la gente vuelva a vivir en el campo, que se enamore del campo. ¿Y cómo? ¿Cómo lo piensan lograr con esta ordenanza? Hay diferentes estrategias. Primero es formarlos, o sea, como técnicos, como tecnólogos, como profesionales. Segundo, garantizar que puedan desarrollarse como profesionales en la región. Buscar educación con calidad y pertinencia en la región. Yo soy docente universitario hace muchos años y, por ejemplo, me llegaban al Politécnico Estudiantes de Urabá. Y yo les preguntaba, venga, ¿por qué si el Politécnico ofrece esa misma carrera en Urabá, por qué razón usted se viene a estudiar a Medellín? Y me decían, buscando calidad. Entonces, si es la misma institución, ¿por qué razón no ofrecemos la misma calidad? Ahora, en cuanto a la pertinencia, pues, cada subregión de Antioquia, hoy estamos hablando incluso de provincias, pero cada subregión tiene unas características muy especiales. Entonces, hay que llevar los programas pertinentes. Ahora, hablábamos con Hernán precisamente un poquito antes de ingresar aquí a este espacio, y él me decía, yo empecé en una institución, una técnica, luego ya quiero la tecnología, me enamoré de eso, y ya no sé qué va a hacer porque esa institución solo ofrece la técnica y yo me quiero profesionalizar y quiero seguir avanzando en el proceso. Pero ahí lo vemos como emprendedor. Entonces, sí es necesaria la pertinencia. Si a él se le hubiera ofrecido un programa que no fuera pertinente, difícilmente se hubiera enamorado, se hubiera encarretado y quisiera seguir haciendo cosas extraordinarias en el campo. ¿Cuánto presupuesto implica esto? Porque es que esto requiere de dinero, requiere de innovación. O sea, emprendedores yo pienso que hay. Lo que pasa es que a veces no saben cuál es el camino ni tienen esa asesoría. ¿Cómo asesorar a la gente del campo? A mí me encanta, es que yo cojo, pues lo que hacía era llenar un costal de lechugas, lo traigo a la mayorista, cuántos kilos, hasta ahí llegábamos. Ah, no, pero venga, si cogemos y una vez las partimos, las metemos en una bolsita, ¿qué podemos hacer? Ajá, que hay un emprendimiento interesante. No quedarse ahí, ah, bueno, y si le pongo rúgula, o si le pongo una papa frita, o si le pongo una ochúa. Ese es el camino que ellos tienen que mirar y a ver cómo los asesoramos. Nacho, tal vez en un momento de madurez de este gobierno, Antioquia piensa en grande y en el caso concreto de esta diputación de Carlos Ríos y los que hoy estamos como diputados, esa ordenanza pretende recoger muchas de las cosas que en su momento se trabajaron aisladas. Por ejemplo, tenemos una ordenanza que hoy existe del sector social y solidario. Tenemos una ordenanza que aprobó el Banco de la Gente y lamentablemente por diversas razones, apenas va a empezar a funcionar ahora, pero es importante. Pero también tenemos una serie de ordenanzas que dinamizan, por ejemplo, la de la economía naranja. Nosotros caminamos adelante, el gobierno nacional está destinando en el plan de desarrollo más de 5 billones para la economía creativa y naranja. Entonces, ¿qué es lo que queremos y pretendemos con esta ordenanza? Precisamente recoger todo ese histórico, recoger ese plan de desarrollo nacional y garantizar que efectivamente los recursos inviertan. Mire, la Universidad de Antioquia a través de Economía E ha desarrollado siete esfuerzos, en Urabá ya van muy avanzados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No pueden seguir siendo esfuerzos aislados, Nacho. ¿Qué tenemos que hacer? Todos esos esfuerzos que están diseminados. Aquí en esto queremos involucrar al SENA, queremos involucrar a las universidades, al Tecnológico de Antioquia, al Politécnico, a la IU Digital. ¿Quién mejor que esos jóvenes después de que ya logren emprender, que poder llegar a ello a través de la IU Digital? Entonces, todos estos esfuerzos, insisto, por eso en un momento de madurez de este gobierno de Antioquia, piensa en grande, recoger todos estos elementos y juntar todos los esfuerzos del gobierno nacional, del gobierno departamental y de los gobiernos municipales en torno a ello. Ya vi usted, porque es diputado. Cuente a ver, Nacho. Que echa buena carreta, ¿sí o no? Eso está bien. Venga, pregunta a Wilson. Interesante el proyecto de ordenanza, pero... Pero, ¿y cómo hacer para que sean autosostenibles sabiendo que las entidades como la UPP, parafiscales, los atraiga con estos pagos estatales, prueba de ello, como tenemos los caficultores en Antioquia? Por eso es que los jóvenes no se quieren quedar en el campo. Y ahí tiene razón nuestro señor Wilson Gamboa haciendo esta pregunta. ¿Cómo hacer para que esto sea sostenible? No, necesariamente, Nacho, mire, yo he conocido todos los proyectos productivos que usted quiera, de pollos, de conejos, de frutas. Por ejemplo, ¿dónde está el éxito de Hernano hoy? En garantizar la comercialización. Perfecto. Entonces, nosotros venimos y hay un caso específico, yo creo que por aquí ya lo han traído, en Angelópolis. Hoy Angelópolis tiene unos proyectos productivos reales. El pueblo de Fatalma tiene ya... Claro, por ejemplo, hay un proyecto de tomate donde hoy 30 personas asociadas, 30 personas tienen garantizado un salario mínimo y tienen garantizado la comercialización. Gracias a la Secretaría de Agricultura, aquí los tuvimos.